Lecturas matutinas por Charles Spurgeon Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. El amor de Cristo nos constriñe. Segunda de Corintios 5.14 Estimado oyente, ¿Cuánto debes a mi Señor? ¿Cuánto ha hecho Él por ti? ¿Te ha perdonado los pecados? ¿Te ha cubierto con el manto de justicia? ¿Ha puesto tus pies sobre una roca? ¿Enderezó tus pasos? ¿Ha preparado el cielo para ti? ¿Ha escrito tu nombre en el libro de la vida? ¿Te ha dado innumerables bendiciones? ¿Ha acumulado para ti un depósito de misericordias que ojo no vio ni oído oyó? Haz, pues, algo por Jesús que sea digno de su amor. No des a tu Señor una mera ofrenda de palabras. ¿Cómo te sentirás cuando venga tu Maestro, si has de confesar que nada has hecho por Él, sino que has guardado, encerrado tu amor, cual pozo estancado que no fluye ni para bien de los necesitados, ni para bien de la obra de Dios? ¿Es necesario ir afuera con un amor de ese calibre? ¿Qué piensan los hombres de un amor que no se manifiesta en obras? Esto, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Para más contenido, descarga nuestra aplicación Aviva Voz Radio Nicaragua o visita nuestra web www.avivavozradio.com Gracias por escucharnos.